Sé que no quieres ni escucharme, sé que ya todo terminó Y yo no quiero hablarte, solo escribirte una canción Entonces tendrás que escucharme, y por la rata oirás mi voz Intentaré tocarte tu pequeño corazón Y una lágrima tuya mojará este papel Solo un par de palabras te diré Y me odiarás cuando me veas Y ni siquiera me mirarás Probablemente te reirás, siempre te ha gustado interpretar Pero la película terminó Y solo se oye una canción Doscientas frases van perforando tu corazón Y sabrás que te quiero Y que si de repente querré Solo un par de palabras te diré Solo un par de palabras Solo un par de palabras Solo un par de palabras Te diré Te diré Te diré Amén.